Noticias, una señora habitante del barrio Costa Rica en Managua denuncia la detención de su hijo de 17 años por supuestamente participar en las protestas contra el gobierno. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Un menor de edad se sumó a la lista de más de 140 reos políticos. Se trata de Brian Steven Urbina, de 17 años, originario del barrio capitalino Costa Rica. Pese a los consejos de su progenitora, el menor estaba claro de su lucha contra el régimen Ortega Murillo. Es la segunda vez que lo detienen. Los mamacitos nos comenzaron a empujar con esos escudos y luego me metí para adentro al cuarto en el cual ellos comenzaron a darle vuelta a la cama, comenzaron a registrar, botaron la ropa de él, en eso agarraron la bandera que él tenía ahí. Y ellos comenzaron a decir que se lo iban a llevar porque él estaba, que no era bueno lo que él estaba haciendo. El menor se encuentra en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. Él es un menor, según podemos observar en la parte de nacimiento, él es un menor de 17 años de edad. Eso significa que está cobijado bajo el código de la niñez y la adolescencia. Recordemos que este código refiere o discrimina de manera positiva a los niños y a los adolescentes. Significa que la privación de libertad de un adolescente solo puede ser en una medida extrema. Solo puede ser una medida extrema. Este mismo código refiere que el joven solo puede estar privado de su libertad. Reitero, cuando hay una situación extrema y no más de 24 horas, ¿verdad? Y a más tardar esas 24 horas, después tiene que estar ante un judicial competente. Estamos hablando de un juez de menor. Pero como bien decía la mamá, el delito de Brian es protestar. Nosotros pues tenemos información que Brian pertenece a un grupo que se llama RPN, muy conocido. Son jóvenes que ejercen resistencia cívica en contra de las autoridades que protestan, que hacen piquete. Nos decía también la mamá que este fin de semana estuvo un piquete en el catedral o en una zona cercana. Para la Policía Nacional, la única prueba material del delito cometido fue una bandera de Nicaragua que encontraron en el cuarto del menor con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez.